La obra de Buñuel sigue siendo muy importante. Carrier lo resumía en una expresión que me dijo un día, que con Buñuel pasa como con Goya, que está en una encrucijada en un camino. Y cuando uno va viajando, sea como artista, como cineasta, como escritor, como poeta, en fin, como creador, llega un momento que se va a encontrar con estas dos figuras. Y encontrarse con Buñuel quiere decir que va a pasar algo que le va a cambiar algo, porque aporta muchas historias. Buñuel es una persona clave en el surrealismo, en la historia del cine, pero también sigue estando vivo su cine. Y eso es muy difícil conseguirlo. Una película como Los Olvidados, por ejemplo, fue filmada en 1950 y en el 2003 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es realmente bastante sorprendente. Pero revela que está viva su obra. Entonces, yo creo que hay que volver a Buñuel, porque enriquece. El mensaje, por una parte, es doble, pero se resume o confluye en Buñuel. Porque, por una parte, está la exposición de México, fotografiado por Luis Buñuel, y por otra está el documental, el último guión, que también cuenta la vida de Luis Buñuel. Entonces, la aportación es fundamentalmente sobre la figura de Luis Buñuel. Para ser fiel con él, hubo falta quitar cosas que podrían haber sido interesantes, pero que al espectador podrían haberle agotado. Para el espectador normal, medio. No obstante, no descartamos hacer un montaje más largo para un espectador más especializado, para el DVD, en el que esté reflejado de forma más extensa, y anécdotas que no están contadas, y otras localizaciones que están rodadas, pues entrando en otros detalles. Pero, creo que, a pesar de estas limitaciones, creo que es fiel al espíritu y a la memoria de Buñuel. ¿Qué pueden esperar? Hombre, es descubrir la vida de un personaje clave de la cultura del siglo XX, de la cultura internacional. Luis Buñuel es una persona que su cine es conocido, yo creo que es conocido mundialmente, pero su personalidad, que es compleja, no tanto. Entonces, yo creo que el espectador que vea este documental va a descubrir la vida de alguien contradictorio, pero tremendamente humano. Fue muy emocionante, porque, de alguna forma, lo que hemos creado es como un peregrinaje, siguiendo las huellas de Luis Buñuel, en los lugares que él habitó, y además, acompañados con su hijo, Juan Luis, y también con Jean-Claude Carrier, que son dos personas entrañables, que conocen muy bien la vida de Luis Buñuel, y ha sido, yo creo que, muy interesante. Ha sido toda una aventura el recorrer lugares de España, de Francia, de Estados Unidos y de México, siguiendo los lugares, hemos estado en sitios donde, por ejemplo, se ha rodado Nazarín, o en la casa, la mansión del Ángel Exterminador, que podemos ver en la exposición también, y allí hemos estado rodando, y ha sido, yo creo que tiene un punto muy especial, claro. Él habla de que no puede dar consejos a los jóvenes cineastas, desde el punto de vista técnico, pero sí quiere darles un consejo desde el punto de vista moral, que hay que hacer las películas desde la conciencia, bien buenas, malas, pero sin traicionar la conciencia del creador, y ese yo creo que es el legado de él como cineasta, y como pensador, y de su cine, que nunca se traicionaba a sí mismo. ¡Gracias!